Hola, 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 hola. Hola, María las Tigres, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dios, mañana. Sin falta. Hago directito. Métete en el directo de la comunidad de Tigre. Somos pacíficos, no insultamos a nadie. Y estamos perfectamente bien a gusto, aunque con pocas personas, pero muy a gusto. ¿Verdad, chicos? Que no se mete nadie con la comunidad tigre. Que yo entro en TikTok y esas cosas y no nos nombran para nada, ni en Twitter tampoco. Es que no somos muy conocidos en la comunidad tigre. ¿Por qué? Porque no insultamos a ningún youtuber que hay por aquí. Yo también soy youtuber. Y me daría mucha rabia que se metieran conmigo, ¿verdad, chicos? Y bueno, pues acabo de bajar un edit creado por mí para que eran, que acabas de publicar, que eran en Instagram. Pero muchas fotos, si dice, yo no las puedo pasar por acá. Es de la gala que hubo con las crisis y eso. Y he estado muy guapo, pero puedo poner una fotillo que luego la bajaré. A ver, me la descargaré de la de esto de Kera. Y bueno, le acabo de poner también un comentario a Kera. Esperemos que me veáis en el comentario. Cfans, arroba, Cfans, Raya Baja, Kera, en mi club de fans que yo le escribía a Kera. Y bueno, esperemos que me deis un like o me respondáis al comentario que yo le he dejado a Kera. Y bueno, no puedo nombrarle a la comunidad tigre porque a lo mejor a la gente dirá de qué está hablando esta youtuber, que no sabemos de qué habla. Y bueno, yo solo puedo poner en la comunidad tigre por Twitter o algo. A ver si él nos ve o algo en la próxima publicación, a lo mejor que sabe que yo nombré a mí como una tigre que la salude de parte de todos los tigreses a Kera. Y a ver si no está un like, pero no lo creo. Hay muchos clubes de fans también como el mío y él nunca ha dado un like, pero bueno, a ver si hay suerte. Y bueno, chicos, se están un poco en el club de fans de Kera, por eso he dicho que acabas de publicar él. Y bueno, como yo ponía en la comunidad, sí soy fan de que eran hace cuatro años, desde que salió la serie el mes invierno. Esto no sé si será un vídeo o directo, pero aquí estamos. Mañana haré un directo normal. Esperemos que os metáis en el directo para poderos saludar, chicos, en el definido, bueno, saludo o algo, pero yo prefiero más en directo. Nos vemos en el próximo vídeo o directo, lo que sea, pues chao.